¿Qué es la jurisdicción sanitaria? Que se presentaron con mayor frecuencia en el año pasado y también queremos saber qué se avecina para este 2014, cómo podemos prevenirnos nosotros de contraer alguna infección, ya sea respiratoria o gastrointestinal. Quédense conmigo por favor, esto es Llegó la Hora. Antes que nada, buenos días Sandy y a todo el teleauditorio que nos acompaña. Claro que sí, sabemos que las enfermedades están a la orden del día, principalmente en el año 2013, como todos los años. Hay enfermedades que afectaron más a la población, entre ellos pues el primer lugar lo ocupan las infecciones respiratorias agudas, pues las gripes comunes, generalmente problemas de la faringe, las amígdalas, que causan principalmente un grave problema a la población. El año 2013 generalmente tuvimos registrados más de 5.500 casos de infecciones respiratorias agudas y cabe mencionar que solamente son los casos que acuden en su momento a solicitar atención a alguna unidad de salud del sector salud y pues se nos escapan generalmente todas aquellas que se automedican las personas. Dijo que estas enfermedades, por muy pasajeras o simples que parezcan, nos pueden traer grandes complicaciones y este fue el caso de una en especial en el 2013. Toda enfermedad respiratoria aguda, maltratada o no tratada a tiempo, puede llevarnos a una complicación que es la neumonía. La neumonía ya es la consecuencia de estas enfermedades y puede llevarnos a la muerte del paciente si no es atendido de manera oportuna. Por supuesto que tuvimos casos de neumonía que generalmente se atienden en los hospitales. Dijo también que el invierno aún no se acaba y en lo que va del 2014 siguen las enfermedades de este tipo. La temporada invernal 2013-2014 inició en el mes de octubre y generalmente finaliza aproximadamente los primeros días del mes de marzo, entonces estamos todavía en la temporada invernal. Hemos escuchado claramente en las noticias, los medios de comunicación, los frentes fríos que han atacado a nuestro país, han afectado fuertemente a nuestro estado y por supuesto a nuestra jurisdicción sanitaria. Y por supuesto la tendencia en esta temporada invernal es que se incremente el número de infecciones respiratorias. Sobre la influenza también nos habló. Y si ustedes pensaron que la influenza desapareció, fíjense que no. Escuchen. En el año 2013, por supuesto, tuvimos 26 casos de influenza confirmados. Actualmente, pues continuamos, ¿verdad?, haciendo la labor primeramente preventiva. Sabemos que la prevención es lo más importante. No tenemos ningún caso confirmado hasta este momento de influenza en lo que va del año, pero por supuesto que hemos estado tomando las medidas necesarias de prevención y de diagnóstico, que es también importante, tomando las pruebas necesarias en los hospitales, donde tenemos un equipo de epidemiología también interdisciplinario para poder hacer el diagnóstico mediante la toma del cultivo de esta prueba de influenza. Y aunque las enfermedades respiratorias fueron las de más alto índice el año pasado, hubieron otras que le siguieron, también en un número considerable. Así es, principalmente, y siguiéndole en segundo lugar las infecciones gastrointestinales, que también están a la orden del día, tuvimos un total de 11,600 casos de infecciones gastrointestinales. Aquí, uno de los factores que influye para contraer las infecciones gastrointestinales. Principalmente, bien lo comentaste, malos hábitos de alimentación en lo que respecta a la higiene. Por ejemplo, la gran mayoría de la población laboral y escolar, pues generalmente consume sus alimentos en sus zonas, por ejemplo, la zona laboral o la zona escolar. Los alimentos contaminados, principalmente, son los que han generado esta gran variedad de infecciones gastrointestinales, que debido a la gran variedad, también pueden ser causados principalmente por bacterias. Y entre las más agresivas, pues sabemos que está la chigela, la salmonella, la fiebre tifoidea. Bueno amigos, en el 2013, las infecciones intestinales debidas a protozoario tuvieron un índice de 587 casos, ascariasis, 677 casos, conjuntivitis, 1074 casos, diabetes no insulino dependiente, 1,359 casos, amibiasis intestinal, 1,898 casos, otitis media aguda, 2,264 casos, úlcera gastritis y duodentitis, 2,918 casos, infección de vías urinarias, 6,080 casos, infección intestinal por otros organismos, 11,656 casos, y las infecciones respiratorias alcanzaron un número de hasta 52,966 casos. ¿Cómo ven? Realmente hay que poner atención a este promedio de enfermedades que nos atacaron en el 2013 para prevenir que siga avanzando el número de estas en nuestra ciudad. Agradecemos la entrevista al médico que nos atendió amablemente esta mañana. Bueno amigos, afortunadamente ya sabemos de viva voz del epidemiólogo José Adalberto Cruz Martínez, que bueno pues estas enfermedades afortunadamente no nos dieron muertes en un alto índice, pero sí fue un problema, así es que nosotros tenemos que prever no ser víctimas también de alguna enfermedad que venga en este 2014, todavía tenemos un frente frío, todavía el invierno no se acaba y los calores, aunque todavía van a demorar para llegar, pues es el momento para darle a nuestro cuerpo y a nuestro organismo calidad en una buena alimentación. Hay que cuidarnos señores y hay que seguir el consejo del doctor Adalberto Cruz Martínez. Yo soy Sandy Mariscal y desde la jurisdicción número 13, aquí en Tuxtepec, yo los dejo en el estudio, recuerda que estás en Llegó la Hora.